En próximos días estaremos poniendo, pues más bien aperturando de manera oficial una reubicación pendiente y un comedor nuevo en la ciudad de Musquis y en Ibarroterán propiamente en el poblado de Musquis, para terminar el año con 42 comedores comunitarios operando aquí en el estado de Coahuila. El programa de comedores comunitarios atiende la carencia social más indispensable de todo ser humano que es el hambre, que gracias a Dios y muchos tenemos la oportunidad de no padecerla, pero hay algunos coahuilencios, algunos mexicanos que tienen esta carencia y a eso nos dedicamos nosotros, a combatirla. Nosotros operamos a partir del próximo año ya con reglas de operación, ya estamos en el PEF del año que viene, entonces ya establecimos como un programa social, como cualquier otro, por ejemplo Prospera, que es un programa hermano.